El programa Reimaginar la Educación y para que nos cuenten de este proyecto recibimos a Miranda Longares, Alejandro Retamoso, oficial de educación de UNICEF Uruguay, a Virginia Barriera, tenés 16 años, 18 años, no sé, ¿qué nos pasan de la edad y todo? A ver si está bien. Al revés. Está al revés. Al revés, bueno, igual este es un placer de que estén acá, bienvenido. Gracias. Gracias. De repente, Alejandro, podemos arrancar hablando, explicando qué es Reimaginar la Educación, por qué surge y cuál es el objetivo. Bien, bueno, muchas gracias. Para UNICEF está muy bueno poder estar acá compartiendo esta iniciativa. Esta es una iniciativa de UNICEF que surge en la época de la post-pandemia, bien, básicamente con dos objetivos. Uno, el principal, que es situar a los adolescentes en la generación de propuestas educativas. Eso está en el mandato de UNICEF, que es promover ámbitos de participación a todo nivel, que incluyen la generación de propuestas para las políticas públicas. Y eso es una de las cuestiones principales que abogamos. Y lo segundo, que también es fundamental, dadas algunos desafíos que tenemos en el sistema educativo, algunas dificultades, también tratar de ayudar al sistema educativo con propuestas a través de la participación adolescente que involucren esos cambios. Y en realidad, ahí es muy claro que nuestro sistema educativo tiene algunos desafíos y algunas dificultades sobre las cuales nosotros queremos como aportar algunos elementos. No hay que olvidarse que la mitad de los adolescentes y jóvenes en Uruguay no egresa de la enseñanza media. Si hacemos un zoom en eso, encontramos que 3 de cada 10 de los sectores más vulnerables, de los sectores más pobres, no logran completar el bachillerato. Entonces, ahí lo que pensamos nosotros es que parte de lo que el sistema educativo ofrece, a veces, no está en consonancia con lo que los adolescentes y los jóvenes quieren. Y ahí fue montar esta plataforma para que distintos jóvenes y distintos adolescentes del país pudieran participar. Hay un mito de que a los jóvenes no les importa o no se interiorizan y no quieren saber o no participan y después termina pasando todo lo contrario. Es verdad, pero quizás ellos puedan responder mejor que yo. En realidad, eso es un mito tremendo. O sea, si viajamos dos años atrás, había una reivindicación social tremenda de parte de los estudiantes buscando espacios de diálogo, de debate, de participación, de cara a cara con las autoridades para poder proponer ideas y todo esto que se está llevando a cabo con la reforma educativa. Si es verdad que no existe tal desinterés, sino como que existe un paradigma o como tal muro de los estudiantes por un lado y las autoridades por el otro. Pero sin embargo, a nosotros se nos dio este espacio de participación hiperimportante, que quieras o no, como que creamos políticas educativas de ideas de todos los gurises de todo el país, no solo Montevideo, sino que tenía gente de Paisandú, de Salto, de Canelones, que sí hay un gran interés. El tema es que se puedan generar estos espacios de participación que son hipernecesarios y lamentablemente hay pocos, están existiendo y se está haciendo como una más repercusión en todo lo que es espacio de participación, adolescentes, líderes, personas que sí realmente tienen ganas de poder aportar a todo esto, pero sí es verdad que se tienen que ceder más. Y hubo algunos temas que se hayan marcado como prioridad, como punto de partida, digo, ¿no? Incluso creamos algo que se llama la Agenda Joven, que tiene diversos temas que son de interés a nivel de todos los adolescentes. De varias charlas que tuvimos entre todos, son los que más sonaron. Y por ejemplo está la educación sexual integral, la educación financiera, la salud mental, que quieras o no, es muy importante y se toma demasiado en cuenta entre nosotros. También el ambiente y el cambio climático también es una preocupación actual y todos estamos, quieran o no, adentro de ello, no es algo ajeno. Y entre otros temas que fueron los que más se hablaron en estas charlas. Alejandro, ¿cómo han recibido, las autoridades han tenido en contacto ya? ¿Cómo lo recibió en todo este proyecto? Ahí está. Parte de la novedad del proyecto este es que además de promover la participación adolescente, lo que se entabló fue un diálogo intergeneracional, que ahí fue una de las apuestas fuertes. No era simplemente que los adolescentes participaran entre ellos e hicieran propuestas y se las elevaran a alguien, sino que era sentarse conjuntamente con distintos actores del sistema educativo, de todo el ecosistema educativo, para pensar conjuntamente. Y eso es una metodología que es una metodología como de codiseño, que no es simplemente que un actor trata sus propuestas y se las da a otros, sino que en realidad se sienta en una mesa para, en función de lo que yo opino, de lo que me parece a mí, poder articular. Y ahí encontramos como mucha receptividad. En el año 2021, que fue cuando arrancamos, fue a todo nivel, porque en realidad trabajamos con autoridades educativas, pero también con el sector privado, con delegados de las organizaciones de la sociedad civil, con organismos internacionales. O sea, fue un núcleo muy importante de mundo adulto, por así decirlo, con los adolescentes trabajando conjuntamente. Y más recientemente, el año pasado, en el marco del proceso de transformación curricular de la enseñanza media superior, lo que pudimos hacer es que ellos trabajaran directamente con los 40 técnicos que estaban elaborando los programas y los planes de enseñanza media superior. O sea, ¿la reforma cuenta con alguna...? O sea, ¿tuvo que ver con algo de todo este proyecto UNICEF? Claro, efectivamente lo que pudimos hacer fue tener esos espacios. Durante el año pasado tuvimos cinco encuentros durante todo el año, en donde efectivamente lo primero que ocurrió, que me parece como muy importante, es que los que estaban redactando la transformación curricular pudieron con ellos en función de sus intereses, y ahí lo que mencionaba de la agenda joven, pero también hay aspectos que tienen que ver con qué quieren aprender los adolescentes, cómo lo quieren aprender, en dónde lo quieren aprender, que hay como mucha diversidad de propuestas. No hay una sola propuesta y en realidad en ese encuentro y en ese diálogo es que muchas de las cosas pudimos ver que trascendían y que fueron permeando al sistema. Sobre todo lo innovador es eso, ¿no? Porque la educación históricamente siempre fue como muy adultocentrista, bueno, es lo que el adulto dice sin que importe la opinión de ustedes. En ese caso, ¿encontraron resistencia en sus compañeros y compañeras o hubo una apertura? Porque a veces queda como que eso, total, a mí no me van a escuchar, ¿no? Sí, es verdad que es como complicado poder acceder a estos espacios, porque si bien lo pudimos llevar a cabo, éramos 90 adolescentes de todo el país y somos miles y miles y miles los que realmente tenemos realidades distintas y necesidades distintas en plas aspectos, ya sea en el ámbito de edilicio, en la manera pedagógica de poder enseñar o mismo poder rendir un examen, un oral, todos somos distintos, tenemos distintas maneras y metodologías. Entonces, sí hay un apoyo, es más, no hay un apoyo, es una afirmación que necesitamos estos espacios y que los adolescentes sí están interesados. El tema que, como decía antes, está esta barrera entre la autoridad y el estudiante, y ahí es como que cambia la cosa, porque te sentás frente a una autoridad que sabe más, que gana plata, que como que te muestra esa figura y que vos quedás como un poco chico. Bueno, pero ahí está muy importante el rol justamente que cumple UNICEF en esa visada, en flexibilizar docentes, ¿no? Claro. Sí, fue como un ambiente muy cuidado, hay como mucha tradición en UNICEF en cuidar ambientes de participación adolescente genuina, y eso involucra también preparar, anticiparse, preparar también a los que estaban en este caso haciendo la reforma curricular o la reforma en general de cómo iba a ser el proceso. Y si pensamos a modo de titulares, pero bueno, ¿qué se reimagina o cómo se imaginan los jóvenes de la educación del futuro? ¿Qué se ve ahí? Sí, con más flexibilidad buscamos que podamos decidir qué podemos estudiar y que se adecue a lo que nosotros queremos. Claro. Vemos más oportunidades porque se viene el dicho de hay muchos jóvenes que no siguen los estudios por X o Y razón. A veces es por falta de motivación porque ven esta de que no se puede, no se puede, no nos escuchan, si trato de alzar la voz se me tacha de no puedes porque eres adolescente, no te tenemos en cuenta. Es esa falta de motivación que nosotros queremos reducir. Es uno de los grandes titulares, ser escuchados, ser como dice Virginia, la voz de miles y miles de adolescentes. Alejandro, ¿tienen algunos ejemplos en otros países de que hayan aplicado algo similar o que se han ido transformando de esta manera la educación? Los temas de participación adolescente se dan a nivel mundial en UNICEF y es como que se generan en muchos países. Quizás la novedad o lo innovador aquí fue sentar en una misma mesa, en un proceso largo de varios años, a los adolescentes y los jóvenes con distintos actores del mundo adulto para hacer propuestas que finalmente llegaban a un acuerdo todos. O sea, porque evidentemente el hecho de transformar la educación no es únicamente un fenómeno que responda a lo que quieren los adolescentes y los jóvenes. Seguro que la política educativa tiene que contemplar la visión de aquellos que son los actores principales. Es un estabón más de la cadena. Exactamente. Pero también hay como distintos intereses, distintas formas de proceder y distintos saberes que también hay que tenerlos en cuenta. Bajo ningún motivo esta metodología lo que intenta es anular que existen elencos técnicos que definen para qué rumbo ir, pero qué mejor que ese rumbo que se va a elegir tenga en cuenta lo que los que reciben la educación puedan proponer. Y eso me parece que es parte de la novedad que tuvimos en Uruguay, que es incorporarlos en un proceso largo con distintos actores. ¿Y qué grado...? Dale, dale, Cukita. ¿Y ahora cómo sigue? Se vienen elecciones presidenciales, ¿no? El tema de, bueno, no sé si continúa un mismo gobierno o no, o cambia. ¿Cómo sigue después esto? En realidad, perdón. No, en realidad, nosotras somos parte de la mesa de adolescente de UNICEF. Somos 14 jóvenes, creo, más o menos, que también seguimos incidiendo no solo en el ámbito educativo, sino también tenemos como un foco más de violencia, de salud mental, de cambio climático, que cada uno como que abarca distintos ejes, nosotras vamos más por el lado de la educación. Pero sí es verdad que siempre se nos está teniendo en cuenta, ya sea no solo en el ámbito educativo, sino con ministerios, con autoridades, con debates mismos con senadores o diputados, que también podemos llevar a democratizar todo este proceso que se llevó el año pasado con distintas realidades, distintas propuestas, y todo eso se elaboró en un documento que fue el que se llevó cara a cara con las autoridades, y seguimos como repartiendo y fomentando toda esta información y estas ganas de seguir incidiendo. Quería preguntarles qué grado de compromiso ven por parte de las autoridades, porque está bueno reunirse, intercambiar, pero después de eso, al llevarlo a la práctica, hay un proceso. En ese sentido, ¿cómo lo han visto ustedes? A ver, para mí... Está bueno sentirse escuchado, pero después hacer efectivo. Claro, claro. A ver, para mí ahí lo primero que ocurrió en este proceso es que me parece que se instaló a nivel, no solo de la educación, sino de muchos sectores de la política pública, la necesidad de que hay que escuchar, y como mencionaba Virginia, no sé, se está trabajando en cambio climático, en salud mental, o sea, son varias las áreas que entienden de que esto hay que internalizarlo en lo que son las actividades cotidianas, y eso me parece que es vital, porque forma parte de que aglutina el proceso. En términos de lo que fue el proceso en el año 2013, cuando digo que hubo cinco encuentros, hubo uno final, que lo que se dedicó fue, de todas las propuestas que existieron, qué fue lo que permeó en la transformación curricular, y las autoridades educativas, como que le devolvieron a ellos y trabajaron con ellos acerca de qué fue lo que quedó. Entonces, hubo como una responsabilización en integrar y devolver esa respuesta en lo que había ocurrido en ese proceso, y eso me parece que es muy loable y que es muy positivo en términos de trabajar y seguir profundizando estas metodologías. ¿Hay alguna red donde tienen información, algo para aquellos de repente estudiantes o quieran informarse un poco más de cómo es el proceso de este proyecto? Si entras a la página UNICEF, ahí te salen todos los documentos. De todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hecho a partir de reimaginar la educación, los temas que hemos tocado, hay varios archivos donde te dan toda esta información. ¿A qué puedes acudir? ¿Qué fue lo que estuvimos hablando? ¿Cuál fue el resultado que hubo? Así que sí, si entras a la página UNICEF... Ahí lo tenés. Está bueno, ¿no? Como ejercicio de repente que también los adolescentes que nos están viendo poder tomarlo y conversarlo en sus clases con sus compañeros, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con más de sus cosas. Gracias.